En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios Santo que nos invita a caminar en la justicia, esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y friseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín Y el que lo maldice merece el infierno Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras van de camino con él No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último santado La justicia de Dios supera con creces los criterios humanos que conocemos de justicia Y por eso Jesús nos invita al menos a desmarcarnos de esa justicia hipócrita legalista Que encarnaban en su tiempo los fariseos y escribas El que no viva la justicia no entrará en el reino de los cielos Por eso se nos invita a buscar caminos de reconciliación y de avenimiento Con imágenes muy concretas Más que evitar solo matar, dignificar y acrecentar la vida de otros Más que no solo irritarnos Procurar caminos de una buena convivencia Exenta de violencia, de descalificación, de irritación Y por eso el verdadero culto que agrada a Dios es el de la pureza Aquel que estamos transitando en esta cuaresma Que la mejor ofrenda que le demos a Dios Sea aquella que es fruto de nuestra sincera conversión Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga y le anime el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén